Mejor corre, como que mejor corre, como que mejor corre, como que mejor corre, como que mejor corre, que es esa cosa rara Hola amiguitos y amiguitos, bienvenidos a un nuevo video Amiguitos y amiguitos, ya estamos de vuelta No había podido subir videos porque mi editor no quería trabajar Ay, no es cierto, es muy chambeador pero no hemos tenido tiempo Pero ya estamos de regreso y vamos con todo otra vez a los videos En el video del día de hoy vamos a jugar Rumblo Vamos a estar jugando, colorear o morir Así que no te pierdas estos y mis próximos videos Además ya estamos en fecha de muertos Así que van a empezar los videos de terror Antes quiero mandar saludos a todos los que me han inscrito en mi canal de YouTube ¡Saludos! Ahora sí no se te olvide darle like a mi video y suscribirte a mi canal Ahora sí, ¡vamos a empezar! Muy bien amiguitos y amiguitos, ya estamos aquí en este juego Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir esta pared Aquí tenemos un monstruo muy terrorífico Es un poco alto la verdad Pero bueno, a ver Lo primero que tenemos que hacer es agarrar este color de aquí Que es el color rojo Y tenemos que ir, por ejemplo, a ver Vamos a... Tenemos que ir por aquí Tenemos que ir esquivando el monstruo Escondiéndonos así Como... A ver Creo que por aquí están las instrucciones En la zona segura Miren, aquí lo tenemos Si estás escondido, el monstruo no te ve Pero sí Pero si estás en un color diferente Por ejemplo, yo soy rojo Me escondo en una pared blanca Y me estoy en mi papis Y si no tengo color Pues también me puede aterrobar Así que tenemos que... Si viene el monstruo Nos escondemos en un... En el color que deseamos Y a ver Si no estoy mal Aquí vi una brocha Tenemos que ir recolectando brochas Uy, ahí está Ahí está el monstruo Miren No puede ser Me asusté No Ya valió A ver Vamos a esperar que pase Este monstruo Se va a... ¡Aaah! Corre, 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 corre Aquí tenemos que conseguir Una... Como que es una llave Para abrir eso Pero no, no tenemos ninguna llave A ver Vamos a... Es que no puedo ver Por estas rayitas que aparecen Corre, 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 corre ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡No! Ahí está la pared Y la pared, este... ¿Cómo se llama? La pared roja Bueno, la puerta donde había que abrir Que es la roja Y está como en el centro, ¿ok? Por lo menos ya sabemos Tenemos una brochita No sé si por aquí más Hay otra, otra Hay otra Para... ¿Por aquí debe estar? No sé, no, no, no Me estaba preciendo Paso por ahí No, no, paso por ahí Bueno Bueno, de otro lado Corre, 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 corre ¡Aquí está la puerta! ¡Abre! 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 ¡Perfecto! La abrimos Y aquí está la llave que necesitábamos Aquí estaba Si no está mal Sí, aquí está Y... Es demasiado fácil Es demasiado fácil A ver Y tenemos que hacer así Un parkour Uy, 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 casi, casi, casi me caigo Otro, 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 y ahí está Lo pasamos Perfecto Y este es el color naranja, creo Hay que encontrar entonces Una puertecita naranja ¿Dónde, dónde por qué está la puerta naranja? No, creo que está viniendo Mejor me escondo aquí Yo no tengo problemas con el musrito este Eh... Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Víjale, esconde, esconde! ¿Dónde, qué? No sé dónde está Lo veo Ah... A ver Por aquí Creo que se fue del otro lado ¡Ahí está la puerta naranja! ¡Uy! Qué suerte, qué suerte La amarilla Ah, creo que estaba de este lado, ¿no? A ver, tenemos que ir recolectando Creo que por aquí estaba Sí, por aquí está la puerta amarilla Y aquí Es como Tenemos que conseguir un cerrucho Y ahí yo veo como una tabla o algo Tenemos que conseguir un cerrucho para abrir esa zona Tenemos otro parkour Por lo que veo Es otro parkour Así que Llegó el momento del parkour Ok, eso no fue muy bonito que se diga Pero bueno Vamos a venir por aquí Tenemos que saltar por aquí A ver, a ver Corre, 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 corre Creo que sí Creo que por aquí no puede entrar el monstruo Que estamos seguros En esta zona, obviamente Porque si nos vamos al mundo de los coloritos De las paredes y colores Ahí sí nos puede atrapar Creo que es por aquí Sí, ya veo la puerta por ahí Creo que hay que venir por aquí Casi me caigo Ay, por acá A ver Yo sé O escucho la puerta abrirse No sé No, no, no Me asusté Me asusté en que me caiga Por lo menos Por lo menos no me caía el vacío Porque si me hubiese caído el vacío Estuviera muy, muy triste Pero aquí tenemos La pintura verde ¿Dónde, dónde es la pintura verde? Aquí estamos en el amarillo Ahí viene el monstruo Nosotros nos cubrimos Por favor no vengan de esta zona Por favor Si nos aparecen las rayitas en la pantalla Este Está Te lo muestro No 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 Está persiguiendo a la estrellita Eso ¿Por qué te vienes a mí? Por favor Está persiguiendo Aprovecha ¿Dónde me voy? Me voy por aquí yo creo No sé Aquí hay algo Hay unas escaleras Aquí está como la otra zona De la zona segura Aquí tenemos una brocha Está bastante bien Nos sirve Para Para Pues conseguir Este Las Las trece brochas Y nos Y Ajá Creo que cuando se Cuando consigamos las trece brochas Esto se va a Arribar Por lo Por lo que veo Así que Aquí está el rosa Ay corre 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 Aquí está el verde Aquí está el verde Abre 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 Por favor Es este color ¿Dónde era este? No me acuerdo Este Este Hermoso En qué momento llegó Por aquí No veo nada Por allá Viene 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 Casi Casi Me atrapa Salimos 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 Ahí viene Al segundo ¿Dónde está? Que si vaya El iglesia No voy a la pared ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué acaba de pasar? ¿Traspaso la pared? ¿Qué? ¿Qué peso? Mío Ah Voy a por aquí Aquí es ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Yo corro ¿Dónde? ¿Dónde es por acá? Corre, 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 corre ¿Por dónde es la puerta roja? ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se me atrapa! Ok Nos vamos por aquí Creo que ¡Ay! Ya sé dónde ¿Dónde estoy? ¿Dónde está para acá? Voy a ver una brocha No sabía Ni Ok Aquí estamos Salón ¿Qué es esto? Ok Aquí necesitamos Un Triángulo Y veo como Unos asientos Como de salones Ahí veo como que No sé Como algo moldado No sé qué es eso Pero bueno Vamos a Venir por aquí ¿Dónde era eso? No estoy mal A ver Por aquí Ah, sí Ahí está Perfecto Parkour 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡No! Casi 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 ¡No! ¡No! Ya casi llegamos Y me caigo por allá Y aquí estaba el verde Como un verde Clarito O algo así Y aquí tenemos Y el Esto me recuerda Me recuerda La cosa esa Que vimos Por este lado ¿Por dónde viene? Bueno Yo me escondo Yo me escondo Por aquí No había visto Que estaba La pintura rosa Aquí Y necesitamos Un mazo Para romper El vidrio ¡Uy! 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 ¡Pobrecito Señor! ¡Pobrecito El peor No sé qué cosa No alcanza A ver Necesitamos El mazo Y no estoy mal Recuerdo Que en el verde Había Algo Para abrir Donde Donde sacamos La del color verde ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡Dónde era! ¡Dónde era! ¡Pero aquí! ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me atrapan! ¡Casi me atrapan! Y tenemos Esto Lo abrimos ¡Uy! Puedes escuchar Que atraparon A alguien Y tenemos Como una Tipo No sé Como ¿Ves? Como si fuera Un salón De una escuela Con sillas Y mesitas En cuanto de pesarrón Y aquí tenemos Otra Mmm Un triángulo Que este Si no me equivoco Y venía el verde A ver Ok Se va al morado Por lo peor Y tenemos al monstruo Y justo por ahí Tenemos que ir Monstruo De verdad ¿Dónde? ¿Me fueron a alguien? ¡Uy! 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 Es que Es que Que no ¿Por qué te vas para allá? Vente para A ver Voy a Voy a rodear Por aquí ¿Puedo? Por lo menos ¡Corre! 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 ¡A la 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 la! ¡Casi me atrapa! ¡Casi me atrapa! ¡Ah! ¡El verde era para este lado! ¡Pero no te vayas para este lado! ¡Vete para el otro! ¡Monstruo! ¡Si verdad! ¡Este monstruo! ¡Cuando tengo que ir para ese lado! ¡Se va para ese lado! ¡Cuando tengo que ir para ese lado! ¡Se va para ese lado! ¡Pero vete por! ¡Por! ¡Por! ¡Por ahí! ¡Por la derecha! ¡Vete! ¡Por favor no regreses! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡No regreses! ¡Es tan lleno este! ¡Así me pasa! ¡Sí! ¡No! ¡Yo la puedo de ver pasar! No se si! ¡Pasó algo así! ¡Pasamos! ¡No! ¡No tengo más aquí! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Se fue! ¡Corre! 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 ¡Aquí está! ¡Perfecto! Y tenemos otro color que era el azul Y... Me di cuenta de que hay como que aquí una... Una rueda Y ese giro gratis A ver... ¿Qué... ¿Qué nos da? Algo... Algo de suerte Papos Dos giros más Le vamos a tirar uno A ver qué me sale ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Una victoria! ¡Una vida! Y a ver... Esta es la última Escapar Una... Mmm... Ok... No sé... No sé qué decía Pero... No lo alcancé de ir Pero está bien Vamos a abrir esta pared Y... No sé qué hay... ¡Oh! El cerucho El cerucho En... En... En el amarillo ¿Verdad? Estoy mal A ver... Este va aquí Este es el azul ¿No? Este es el azul Entonces el amarillo Está más para allá El problema es que no tengo color ¿Cómo me voy a pasar? No tengo color No sé dónde está Está yendo para allá ¡Corre! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Puedo continuar! Pero... A ver... Aparece... ¿Me quitan el color? Ok... No me quitan el color Pero... Está bien... Perdimos una vida Lo bueno es que... En la boleta esa Nos tocaron... Eh... Dos vidas más Y a ver... ¿Cómo se va este? A ver... ¡Corre! 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 ¡Dónde estaba el amarillo! ¡Este no es el amarillo! ¡Ay! 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 ¡Casi me da algo! ¡Casi me da! ¡Ay! ¡Casi me da un... Un ataque! ¡Casi! ¡Ay! Me viene aquí pesando y yo... ¡No! ¡Me intenté! Casi... Casi me... Casi me mata este... ¡Sí señor! ¿Era para aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Pues sí! Tenemos una... Lo bueno es que... Seguimos teniendo el color azul... ¡Uy! ¿Qué es eso? Porque hay pintura roja por ahí abajo... Ok... No... Eso está un poco extraño... Pero vamos a venir por aquí... Más parte... ¡Uy! ¡No! Me caí... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Es posible... Ay... Salto por aquí... Salto... 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 A ver... No está... No está muy difícil esto... No está muy difícil... Ahí está... Color morado... Tenemos el color morado... Ahora... Podemos esconder... ¡Las paredes moradas! ¿En qué momento tú estás aquí? Dime... Dime por favor... ¿En qué momento tú estabas aquí? ¿Dónde era el morado? ¿Dónde estamos? En el amarillo... Mira para allá... ¡Corre! 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 Estaba detrás de esta puerta... El morado... Abrimos esto... ¡Perfecto! ¡Ábrelo! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos bien! Este... Mira... Aquí hay una brocha... Eh... No sé... Una brochita... Ya... ¡Tolo nos faltan tres brochas! Y... A ver... ¿Cómo... ¿Cómo pongo esto? A ver... Ahí está... Perfecto... Ahí tenemos... El... El mazo... Y... Pero... No... No me lo voy a jugar para... Bajar por ese lado... Mejor voy a bajar... Seguro... Entonces... Necesitamos ir... A este lado... Si no me cojo... Y tenemos que venir por aquí... Bueno... Ahora... Para... ¡Caaay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uff! ¡Casi me atrapa! ¡Casi me atrapa! Pero... ¿Dónde estás? ¡Uff! ¡Corre! 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 ¡El rosa! ¡Por fin! ¡El rosa! ¡Ya! 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 ¡Casi terminamos! ¡Ya! ¡Casi terminamos! ¡Dónde está el... Me voy a meter aquí! Si no me equivoco... El roso está atrás... ¿No? O sea... No he visto ningún roso por este... Por este lugar... Así que... Mmm... No... No... ¿Qué parece si mejor nos escondemos hasta aquí? Ehm... Y... Me quedo aquí alguien... Alguien se movió ahí... Enfrente de mis ojos... Dios mío... A ver... A ver... Si te... Por favor... Señor... Señor... Con dos colores... Por favor... Mmm... No... 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 Es que no hay ningún roso por aquí para esconderme... No... Ningún roso colorido... Nada... De verdad... Dios mío... No hay nada... No sé... Será el momento de... Hacer la jugada... ¡Corre! 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 Vamos a hacer verde... Mira... ¿Qué es esto? Ah... Acá podemos abrir... El... 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 Zap... Of... Me... Me está persigquarter, por aquí... No, a mí no me está persig enseguido... Ah... El... Por lo que... Mmm... ¿Dónde está el rosa? ¡Ahí está, el rosa! ¡Allí está el rosa! ¡Arpe! ¡Ábrelo, ábrelo! Mmm... Y tenemos... La llave... ¡Esta donde viene! Y... Si no me equivoco En el En el segundo parkour que jugamos Ay 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 Que mejo Que está yendo por ahí Dime que no vienes Dime que si vienes O sea No me lo digas Por favor Pero Ay Que pase Que se vaya por ahí Si vete por ahí Corre 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 Si rojo puede lograrlo Y está más cerca de él Yo también puedo Mira, por acá Mira, por acá Casi me atrapa Casi me atrapa Era aquí, ¿verdad? Sí, en el segundo parkour En el primero ya lo vimos Es el color ese El color verde No sé, verde claro, verde cielo No sé qué color era Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Por aquí Y por aquí Y ahí está la llave Oh, por fin De mucho tiempo Y está la última brocha Tenemos 12 brochas ¿Qué me puede decir Dónde está la última brochita? Que O sea No tenemos ni siquiera Otro color No tenemos ni siquiera Más colores para abrir No tenemos nada Entonces La brocha debe estar escondida Como No sé si se acuerdan La Primera o segunda brocha Que encontramos Pues A lo mejor estará escondida Por este lugar Vengo por acá Creo que aquí no Creo que aquí no Revisamos Ok No, no, no Nadie Májate Ay Ay Aquí se puede abrir La vida Este lujo Pero ya tenemos 13 Ahora Toca el momento De ir a la zona Esa Y si nos morimos Creo que no perdemos Las brochas Ok Sí, sí no perdemos nada Pero Bueno, me gustaría Perder Yo me escondo aquí Para que pase Que no sé Alguna vez Voy a ver Así que venimos Por aquí Rápido 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 Corre 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 Métete Se abrió Se abrió Se abrió Por fin A ver A ver Entra 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Por qué hay curvas Por rayoteos? Como que No sé ¿Qué es eso? Ahí se ve como si fuera Una pintura Una escultura Que tenga Así como que Luz arriba Que está apuntando La lámpara Tenemos Recuerda A ver Y para llegar Al final Debes estar En principio ¿Cómo que? ¿Cómo que? O sea Tenemos que ¡Ajá! No Ok Creo que En el En el En el Obby Vi como que había Como una Este Como una zona Donde podíamos Abrir Un color Era el color Como blanco O así A ver Vamos Entonces Tendríamos que ir Hacia esta zona Hacia esta zona Creo que Creo que aquí el monstruo Si estoy aquí En esta zona No me atrapa No sé por qué Como que me hago invisible A ver A ver No creo que No creo que me atrapes ¿Dónde era esto? Está por aquí Corre, 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 corre Estoy viendo Estoy viendo ahí Como que ya están Apreciando las leñitas Y aquí está La zona segura Perfecto Perfecto Entra Y aquí está Aquí está El color blanco Entra el fuego Para abrir Y ¡Oh! Lo podemos hacer Lo aplicamos Lo aplicamos Otra vez Otra vez Y a ver ¿Has escapado? ¿O lo hiciste? ¿Qué son esas cuatro fuertes? Ok Creo que tenemos que entrar En alguna de esas cuatro Eeeeh Elegimos Esto La primera Bueno La segunda ¿Qué es esto? A ver Hay un contador ¿Qué necesitará? ¿Por qué está llorando? ¿Tiene bigote? ¿Qué es esto? No estoy Mejor corre ¿Cómo que mejor corre? ¿Cómo que mejor corre? ¿Cómo que mejor corre? ¿Qué es esa cosa rara? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese bicho? ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salta! ¡Oh! ¡Escapaste! ¡Una ganada! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Oh! ¿Qué es ese bicho? ¡No puede ser! ¿Qué es eso? A ver Volver Volver al lobby A ver Estamos de vuelta Y esto Comienza de nuevo Y tenemos más A ver Por aquí Por lo que veo Hay más capítulos El capítulo 2 Y el capítulo 3 Que no son los elevadores Me recuerda mucho A Dorms Como los elevadores Estudinos Los hoteles Los hoteles de 2 Así que Pues lo hemos pasado Y me dejó con miedo Ese bicho No sé qué era Era como un Como una gata Paca No sé qué era Estaba Estaba medio raro Era como una bolita Y estaba así Robotando Era como un slime Slime rebotador Muy bien amiguitos Y amiguitos Hasta aquí el video El día de hoy Espero que les haya gustado Y en un próximo video Vamos a estar grabando El capítulo 2 Y el capítulo 3 No se pierdan Los próximos videos Del terror Inclusivemente De mi Que no Seguirán jugando Bailas A Freddy No Y si te gustó Este video No te olvides Dejar tu manita arriba Suscribirte A mi canal Y activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video Adiós Un abrazo Nada más Contexto de Adiós 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 Adiós